Hola, buenas a todos, ¿qué tal estáis? Espero que genial y bueno, bienvenidos al quinto capítulo de la serie Survival Vanilla en la 1.15 y bueno, tengo novedades que contaros, ¿eh? Tengo novedades. Estaba yo por aquí preparándome el capítulo en mi spawner doble, que me emocioné mucho cuando lo encontré y he dicho, venga va, voy a ir iluminando las cuevas, ¿vale? Sabéis que iluminar es bastante importante cuando montas un spawner así, puedes spawnear más monstruos y tal, ¿vale? Entonces he estado viniendo por aquí y he hecho un descubrimiento, he hecho un descubrimiento bastante, bastante, bastante bueno, o sea tenemos aquí un spawner, tenemos un spawner doble y tenemos spawner triple, tenemos spawner triple las personas que estéis jugando en la misma semilla que yo, que sepáis que en estas coordenadas, las dejo aquí tenemos un spawner triple, entonces vamos a estar haciendo la trampa pues con un spawner triple lo primero que voy a hacer es, voy a hacer un cortecito por aquí y voy a abrir para comprobar en qué lugar puedo estar activando los tres spawners a la vez, porque este espacio es lo suficientemente reducido o sea, están lo suficientemente cerca como para que se activen los tres a la vez lo que pasa es que necesito saber en qué punto tengo que estar yo así que voy a abrir todo esto y cuando lo tenga claro, vuelvo y os lo enseño y empezamos a construir ya la granja vale, aquí tenéis la seed, la pongo otra vez por si alguien se la perdió y vamos a continuar con lo que nos cunde vale, entonces ahora el tercer paso que me gustaría hacer es, he cogido un poquito de granito y lo que voy a hacer es marcarme los puntos donde los spawners se activan, o sea, donde los tres spawners se activan ¿por qué? porque en el momento en el que hagamos las jaulas no vamos a poder saber si están activos o no entonces, lo que yo os recomiendo es marcaros los puntos, os podéis marcar un punto, por ejemplo, mirad si en este punto yo sé que los tres están activos, este hago mi punto de espera permanente pero yo en principio los voy a marcar todos, entonces yo me pongo en un bloque, se activan los tres, correcto me pongo en otro bloque, se activan los tres, correcto y así hasta que llegáramos a este bloque, por ejemplo, mirad, en este bloque ya no en este tampoco este, este sería mi límite vale, y ahora hacia allí, hacia aquí, más o menos aquí, este sería el bloque límite vale, en este se activan los tres bueno, pues ya está, tampoco hace falta volverse demasiado loco yo he elegido estos puntos y todo lo que está en rojo son los puntos donde se activan los tres spawners vale, en este este está ahí al límite, sí, pero estoy encima de este espera, los que están al límite de hecho voy a quitarlos, voy a asegurar estos cuatro los quito, reducimos un poco la zona, pero bueno, no pasa nada mira, estos tres también los voy a quitar y esto sería mi zona de espera, vale, todo lo rojo para cuando esté tapado acordarme ahora, ¿qué vamos a hacer? pues vamos a empezar a hacer las jaulas vamos a abrirle cuatro a cada spawner hacia los lados, vale o sea, de cada cara del spawner cuatro bloques de aire, uno, dos, tres y cuatro este sería la jaula hacia este lado después esta, dos, tres y cuatro sería la jaula hacia ese lado después hacia adelante y hacia atrás después esta, por ejemplo, que ya está abierta pues lo que haría simplemente es hacerle uno, dos, tres, cuatro la pared por aquí, le haría una pared le voy a hacer de dos de alto, por cierto una cosa así y hacia aquel lado, pues cuatro más uno, dos, tres y cuatro y hacia ese lado cuatro más ahí estaría, vale y todos los spawners con una jaula de cuatro por cuatro, o sea, cuatro hacia los lados dos hacia arriba y hacia abajo, hacia abajo ya es un tema que vendrá después, así que nada voy a hacer esto en principio y volvemos vale, tened en cuenta que también os puede pasar esto cuando estéis haciendo las jaulas yo simplemente las jaulas las hago para que esto quede oscuro y spawneen bien pero puede ser que dos spawners estén lo suficientemente cerca como para que tengan que compartir jaula si tienen que compartir jaula no pasa nada a ver, me he marcado yo en el techo los cuatro los cuatro espacios y voy a montar esto para que lo veáis que no pasa absolutamente nada voy a poner unos bloques de apoyo por aquí este ahí y este ahí vale, este simplemente se haría así rellenaríamos por aquí mismo así quitaríamos este que sobra acabaríamos de construir la jaula voy a acabar de construirla y os enseño como quedaría ya tengo las jaulas construidas y fijaos vale, esta tiene sus cuatro hacia cada lado esta tiene sus cuatro hacia cada lado y esta parte de aquí esta parte de aquí sería la que compartirían entre estas dos vale, entonces ahora cuando quitemos las antorchas y tal esto quedará oscuro ahora, que se hace lo siguiente se busca el spawner que más hacia abajo esté y se le hace por lo que hacemos siempre dos hacia abajo vale, entonces las arañas se spawnearán y vendrán aquí a esta altura que por cierto es la altura 18 la altura 18 es la que queremos ahora una vez tengamos todo a altura 18 tanto esta jaula como esta como aquella vamos a tener que hacer las corrientes que posiblemente va a ser lo más difícil el tema de las corrientes es que esta como recordáis por eso os dije que era importante hacerlo antes ahora no podemos saber si los tres están activos pero como yo tengo esto aquí sé que en esta zona roja los tres spawners están activos ¿dónde quiero hacer mi zona de matado de arañas? pues por ejemplo aquí vale yo he decidido este sitio vosotros lo podéis hacer donde queráis yo voy a hacerlo aquí y por ejemplo me meto otro hacia adentro y aquí es donde quiero que vengan mis arañas por ejemplo entonces tengo que hacer una serie de corrientes de agua que ahora os enseñaré para que todo confluya aquí para que las arañas vengan aquí todas entonces es a ello a lo que me voy a poner hay que hacer las tres jaulas a esta altura a la altura 18 y después pues idear una manera de que las corrientes vayan hacia un sitio he traído agua infinita aquí y ahora vamos a proceder a hacer lo que yo creo que va a ser un poco lo más tedioso que van a ser las fuentes o sea las corrientes de agua mejor dicho la cuestión es que tienen que apuntar bastante bien para que no se nos queden arañas por ahí y estemos perdiendo eficiencia entonces vamos a ver como solucionamos esto esto es total ir mirando y total hacer que las fuentes confluyan todas a un mismo punto entonces por ahora para empezar vamos a empezar así las arañas van a caer aquí y si yo pongo esto aquí hasta donde llega vale vale me faltan uno dos y tres por lo que lo que creo que voy a hacer es poner dos a esta parte y dos a esta parte y a ver que pasa vale si con esto yo creo que bastante porque las arañas se van empujando a ellas mismas a ver si pongo esta aquí vale las arañas vendrían por aquí caerían ellas mismas se irían arrastrando hacia aquí y llegarían a este punto ahora en este punto son los dos spawners vale ese spawner ya trae las arañas directamente aquí por este trocito de aquí que no hay corriente no os preocupéis porque ellas mismas se van a ir empujando eh y no hay problema a ver vamos a llenar esto y aquí creo que va a llegar más la dificultad es más la dificultad aquí que allí voy a poner primero las dos corrientes vamos vamos a ver que tal se comportan vale vamos a ver que tal se comportan y cuando tengamos todo esto claro decidiremos ya el camino que tiene que recorrer a ver las corrientes serían estas todas confluyen hasta aquí que es más o menos lo que quiero o sea no está saliendo tan mal no está saliendo tan mal por favor pero por qué spawneas tío si lo tengo esto más iluminado que todas las cosas a ver todas las corrientes confluyen a este punto de aquí como spawneo otra me van a matar voy a recuperarme un poco de vida vale entonces ahora necesito subir y coger un poquito de agua para ver cómo vamos a hacer esto vamos a poner uno aquí en principio no espera voy a ponerlo bajo vamos a ponerlo bajo y llega hasta ahí vale y si lo pongo en el otro sitio esto ya es experimentación vale confluyen aquí o sea que las arañas vendrían aquí y no es lo que queremos lo que queremos es que las arañas avancen vale al final la idea es la siguiente voy a tapar esto un momento he quitado esta parte de aquí y lo he quitado todo lo de dentro y la idea es pues nada ahora como podéis comprobar todas las corrientes van a este camino vale y como las arañas de cueva no son igual que las arañas normales sino que estas tienen la peculiaridad de que caben por un simple bloque lo que voy a hacer es esto que nos va a ayudar a que no se queden tanto atrapás de esta manera no se quedarán tantas arañas atrapás ellas vendrán por aquí imagino que saldrán hacia abajo de hecho vamos a hacer la prueba vamos a hacer la prueba a ver si pudiera hacer la prueba sin morir voy a poner un poquito de oscuridad aquí este fuera vale has paneado una a ver ahora me va a traquear a mi me va a seguir a mi no me sigas tira para allá vete vete y lo que quiero ver es si funciona bien vale la araña bajaría y por las corrientes como estáis viendo se iría al camino que le hemos puesto o sea esto está funcionando maravillosamente vale voy a poner la iluminación y continuamos vale estoy abriendo para continuar y como podéis comprobar la araña estaba ahí atrapada todo perfecto o sea esto está funcionando maravillosamente ahora bien todas llegarían aquí por lo que voy a picar hacia arriba y este va a ser espérate voy a comprobar donde estamos primero que nada vale pues muy bien mejor de lo mejor de lo previsto ahora lo que voy a necesitar es hierro por lo que dadme un segundo que voy a por un poco de hierro y vuelvo bueno al final le he traído unas poquitas cosas más y vamos a prepararlo todo ya por lo tanto vamos a poner una mesa de crafteo por ejemplo aquí dos cofres para ir guardando cosas aquí mismo esto es provisional todo eh y ahora ah si 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 espera un segundo voy a hacerme un horno y voy a dejar haciendo un poco ojo voy a dejar haciendo un poco de cristal porque también me hará falta esto por aquí y esto por aquí y vamos a continuar por donde estábamos hemos quedado que la corriente llega hasta aquí entonces lo que vamos a hacer de hecho estaría bien que esto fuera uno más hacia aquí lo que vamos a hacer es poner aquí soul sand también me va a hacer falta un espera un segundo voy a subir un segundito me hace falta un cartel o dos quien sabe vale he traído soul sand y vamos a hacer una típica subida de burbujas entonces vamos a poner los dos carteles aquí más que nada para que el agua no 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 nos la lie después esto tapado así y agua por aquí hasta aquí mismo y el kelp que el kelp como sabréis vale vale hay que quitar esto el kelp sirve para hacer los bloques de agua que fluyen en bloques de agua completos vaya así que una vez hecho esto por aquí esto yo creo que ya estará ¿no? si ya está lo vamos a comprobar enseguida deberían salir las burbujas no hay si hay burbujas vale lo que pasa es que no se veían vale como podéis comprobar ya está la subidita de burbujas ya está entonces vamos a poner por aquí un cristal que para eso lo he subido aquí aquí y aquí por ejemplo vale entonces las arañas que suban vendrán por aquí de hecho aquí voy a ponerle una corriente de agua dando un segundito voy a ponerle una corriente de agua aquí pequeña recapitulación las arañas vienen por bajo vienen hacia aquí suben por esta corriente y aquí son arrastradas pero parece que no van a ser arrastradas vale simplemente con poner el cubo aquí ya me vale ¿vale? comprobáis que hay una corriente hacia aquí de hecho acabo de escuchar una araña es posible que ojo es posible que vayamos a comprobar el funcionamiento voy a poner esto así esto así esto así y ahora es donde interviene el hierro vamos a hacer las típicas columnas esto valdría también con vallas por ejemplo y las ponemos aquí y en teoría en teoría la granja está completamente acabada creo que ya no me falta nada más tenemos las corrientes tenemos las jaulas tenemos todo así que lo que voy a hacer ahora es lo más jodido de todo quitar las luces es posible que muera es muy posible que muera pero hay que hacer esto esto hay que hacerlo así que voy a ello va venga vamos a darle valentía al asunto van a spawnear van a spawnear pero seguro vale vamos rápido vamos a aprovechar por aquí por aquí quitamos esto vale y esta jaula ya estaría completamente acabada ahí vamos a quitarle la iluminación a las demás esto es un momento ojo ahí estaba atrapa esto también estaría bien poner carteles con agua por si acaso se quedan arañas por ahí pilladas para que se para que se ahoguen ellas mismas pero eso si eso ya lo haré en otro capítulo y os lo enseñaré por ahora me voy a limitar a hacer una bajada por aquí así espero no liar las corrientes de agua y voy a quitar todas las antorchas pero todas todas ah y aquí tengo que aquí tengo que rellenar también mira fijaos veis eso es lo que os decía eso es lo que os decía que no se queden arañas aquí atrapas eso se soluciona con carteles y poniendo agua aquí ojo ha spawneado voy a morir voy a morir aquí como un tonto como un subnormal voy a morir pero de todas maneras estáis comprobando que no se quedan tampoco atrapas o sea las corrientes hacen lo suyo así que no es no es esencial dejar un único espacio ahí vale me faltan dos voy a intentar quitarlo desde aquí vale ya estaría ya estaría esto por aquí esto por aquí vamos a rezar para que todo funcione bien se están quedando ahí atrapas lo cual es perfecto vamos a cerrar todas las entradas de luz y doy por finalizada la trampa las arañas se quedarían aquí atrapadas y como estamos en los bloques rojos estarían los tres spawners activos siempre vale estáis viendo como vienen ¿verdad? simplemente las mataríamos así y mirad esto ya es muchísimo mejor acá he puesto dos cristales simplemente aquí y he subido la barra un sitio hasta arriba y mirad ahora ahora es muchísimo mejor mirad mirad que manera de subir la experiencia y eso que la espada no la tengo ni siquiera encantada voy a conseguir nivel 30 voy a encantar la espada le voy a poner Bane of Artropods y de todo y voy a volver ahora enseguida pero mira fijaos fijaos sí darme vuestras bolitas darme vuestras bolitas vamos no seis tímidos y ahora diréis ¿para qué ha sido por el slime? pues muy sencillo para hacer un pistón pegajoso que esto se hacía a ver más fácil si lo hago así pistón 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 vale quiero hacer un pistón pegajoso que controle este bloque de aquí este para que puedan entrar o no arañas porque cada vez que cojo la experiencia la experiencia se queda por aquí cada vez que la cojo me empiezan a picar y no mola entonces creo que lo mejor va a ser hacer esto así que nada voy a hacerlo por aquí en teoría no debería traer demasiada complicación aquí no me pican menos mal a ver si hago esto así vale claro ahora tendría que abrirlo ahora tendría que abrirlo y no va a molar espérate voy a activarlo primero no en verdad vale en verdad cuando lo active se desactivará el solo verdad de hecho voy a poner otro de cristal aquí porque sería lo suyo por si acaso por si acaso por si acaso y en teoría cuando cerramos esto dame un segundito ojo esto por aquí estos dos por aquí vale ya está trampa abierta lo que pasa es que no está y el agua ah vale vale claro claro problema problema voy a dejar esta espada medio muerta por ahí me voy a hacer una nueva y la voy a encantar antes de nada a ver aquí knockback bastante basurilla no os voy a engañar ojo ojo pero el espadón el espadón padre y ahora le meto el vein of artropods y esta va a ser la espada de matar arañas solo me faltaría el mending ah no puedo no puedo pero bueno da igual a ver ya que tengo suficientes niveles voy a encantar otra a ver que sale sweeping edge sharpness 3 vale a esta si que le voy a meter el vein of artropods y cuando vaya al poblado compraré otro libro de mending que tengo un aldeano de mending ahí y se lo pondré también entonces esto por aquí esto por aquí porque no puedo eh no puedo ¿por qué? oh en fin no sé no y si le meto esta a esta 34 y así 16 madre mía que espadón es que da igual es que no me hace falta el vein of artropods es que tengo una espada pero tengo una espada ultra hiper chetada tío a ver voy a dejar esto aquí para no tener problemas y lo que voy a hacer es poner una serie de hoppers también para conseguir el loot que no estaría mal ah por cierto aquí tengo un cristal para ver como van viniendo y tal a ver porque como se vaya la antorcha esa o la coja de alguna manera la voy a liar parda así que hopper 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 que sería lo suyo vale estos tres que son lo importante ya están puestos ahora cerramos esto para que no aparezca nadie por aquí tú aquí tú en tu sitio el último hopper vendría aquí y pues aquí mismo podría hacer el chest no sé por qué no sí no veo por qué no voy a poner el chest aquí un chest doble y pues aquí sería donde recogeríamos el loot por ahora por ahora hasta que lo cambie vale esto es todo provisional vamos a abrir el paso ojo ojo la liada liada ya está ya está liada bueno menos mal que tengo un espadón que no me lo merezco chaval no me merezco la espada que me ha tocado madre amor hermoso vale venga a pastar a pastar arañitas vamos a ver qué tal vamos a ver qué tal por cierto he traído el pistón uno más hacia aquí como habéis podido comprobar porque si no cada vez que lo activaba eliminaba este agua vale eso por ahí vamos a probar esto madre mía de dos espadazos vale ya está y mientras estoy cogiendo la experiencia se abre el pistón impide que las arañas entren y ya está así de fácil así de fácil y sencillo y ya está cuando me aparto el pistón se vuelve a salir las arañas vuelven a venir y se repite el ciclo de la vida para finalizar el vídeo he venido a la aldea si alguien quiere saber mi fuente de esmeraldas estoy consiguiendo muchísimas esmeraldas simplemente talando árboles traspasándolos a palitos y vendiéndoselos a dos que tengo vale este lo tengo por aquí y el otro es este que por cierto me da flechas de velocidad las tengo aquí y cuando me quiero desplazar simplemente me pego a mi mismo y ala velocidad velocidad a tope vamos a conseguir el libro de mending en un segundito y voy a ver si se lo puedo poner a la espada o es demasiado caro o que vale lo tengo aquí pum 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 me he traído lambil para no tener que dar cien mil millones de vueltas y vale si que puedo y además por tres solo madre mía que espadote pero increíble increíble vale pues para el siguiente capítulo empezaré a hacerme una armadura de diamante la chetarea muerte y nos iremos a por el dragón vale así que nada espero veros en el siguiente capítulo y me despido por aquí espero que os haya gustado y lo dicho nos vemos matando al dragón chau chau